7.59 minutos al umbral de las 8 de la mañana, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, 6 de junio, año 2024. Vámonos de inmediato con esta ronda de comentarios, estoy con usted, pero bueno, ya está bueno, es verdad. No, no, revisa y llama. Ve haciendo la diligencia. Estás encargada de eso. Vámonos, si nos ponemos de acuerdo, vámonos de inmediato con la participación y el comentario, los buenos días a Fernando Ramírez. Buenos días José Luis, Mendoza y Corniel. De Bánica para el mundo. De Bánica para el mundo, de Nolaquito, así se llama el lugar donde nació mi padre, Nolaquito de Bánica. Y buenos días a todos los que nos conceden el honor, el placer de vernos, escucharnos, comentarnos, darnos seguimiento. En este gobierno de la mañana, de la Z-101, la Catedral. Yo quiero hoy que me den la oportunidad de hablar de un tema. Yo tengo una cita en el día de hoy, para las cuatro de la tarde, en la comisión, creo que se llama Comisión Nacional de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana. El informe que me dan desde esa comisión es de que la petición para que yo asista a esa cita de hoy es una carta enviada por el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García. Esa carta me la hicieron llegar porque yo la pedí. Yo voy a compartir con ustedes, no la carta, porque es una carta de dos páginas. Que este señor se sentó a escribir, o por lo menos, parece que la escribió él en un momento de ira. Por los términos que utilizó. Él se la dirige a la compañera Alejandrina Germán, miembro del Comité Político, Presidenta Tribunal Nacional de Disciplina y Ética, Partido de la Liberación Dominicana. Distinguida Presidenta, quien suscribe Francisco Javier García Fernández, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, por medio de la presente, tiene a bien en esta oportunidad ocupar el tiempo suyo y el tiempo de los demás miembros del Tribunal de Disciplina y Ética, para someter a ese tribunal las declaraciones del señor Fernando Ramírez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, quien haciendo uso de los medios de comunicación a través de la emisora Z101, y que ha sido replicado por otros medios, mediante las cuales ha lanzado sobre nuestra persona y sobre otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, una serie de insultos, diatribas e imputaciones calumniosas y perversas, que al final, según éste concluye, que tanto nosotros como otros altos dirigentes del PLD somos traidores. Y los de traidores lo ponen en letra mayúscula y entre comillas. Bueno, él hace otras acusaciones, dice que sin prueba alguna, y como es un modo superándis, el mío, dice el señor Francisco Javier García, el señor Ramírez tiene acostumbrado a la opinión pública a expresar todo lo que llegue a su cabeza sin medir ningún tipo de consecuencia, dice Francisco Javier García sobre mí. Ya en la pasada campaña interna para elegir el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, en mi condición de coordinador de la Comisión de Conflictos, y la cual toda la semana se reunía con los aspirantes a la candidatura presidencial, me vino la necesidad de solicitar al compañero Abel Martínez que produjera una desautorización de las declaraciones perversas, irrespetuosas, desconsideradas y calumniosas que había proferido Fernando Ramírez contra la compañera ex vicepresidenta. Yo nunca hice eso. Y miembro del Comité Político Margarita Cedeño, dado el hecho de que éste operaba como vocero del compañero Abel. El compañero Abel inmediatamente procedió a ejecutar para que éste pidiera excusas públicas a la compañera Margarita Cedeño. Entonces sentó Francisco Javier García a escribirle a la Comisión Nacional de Disciplina y Ética del PLD. Miren hasta dónde llega la perversidad y hasta la falta de oficio, diría yo, de este señor. Pero bueno, hay una parte que yo ya finalmente le comparto, y ya para terminar con esta carta, porque es larga, le digo, son dos páginas totalmente llenas. Dicen una parte, solo personas sin ningún tipo de escrúpulos, eso se refiere a mí, que no conocen lo que es el PLD, del esfuerzo que muchos hemos invertido durante tantos años, pueden darse a la tarea de afectar la honra. Oiga bien, la honra, dice Francisco Javier. La honra, dice Francisco Javier García. Que yo le afecté su honra, dice Francisco Javier. Y el buen nombre de dirigentes que en el Partido de la Liberación Dominicana han dedicado toda su vida a trabajar por el bien de la organización. Y concluye pidiendo ahí que me fusilen, entre otras cosas. Bien. Ayer, yo estaba trabajando aquí y no pude ver un programa donde él participó. Pero me senté a verlo en la noche ya, de manera diferida. Me lo enviaron al teléfono. Y la primera pregunta que yo me hago, le hago al señor Francisco Javier García, miembro del Comité Político del PLD, honorable, porque allí dice que yo estoy jugando con su honra y su prestigio, honorable y prestigioso. Yo le pregunto, ¿de qué se defiende? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que él tenga que ir a un programa de radio y televisión a dar explicaciones que nadie le ha pedido? ¿Por qué? Porque él se siente culpable. Y de alguna manera quiere justificar su accionar. Que yo nunca mencioné su nombre las veces que intenté referirme a él, pero que hoy sí lo voy a hacer. Y se lo voy a decir. Francisco Javier García es un traidor. Lo estoy diciendo ahora, para que eso lo usen como elemento en la tarde de hoy. Y le voy a demostrar por qué también, porque yo no me estoy inventando nada. Absolutamente nada. Él mismo dijo ayer en ese programa, ¿sabe lo que dijo? Que para diciembre, noviembre-diciembre del año 2022, en encuestas realizadas de trabajo, él entendía o entendía la encuesta que Abel Martínez estaba marcando un 35% de la intención del voto, frente a un 37% de Luis Abinader y un 19% de Leonel Fernández. ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces sucedió lo que sucedió? ¿Quién es el culpable? Abel. Él, de una manera muy hábil, intenta decir, no, no es Abel, pero dice que es Abel. Abel es el culpable de lo que pasó, porque el comportamiento de Abel, y que se desapareció de los medios, Abel nunca se... Abel estuvo trabajando desde que decidió aspirar a la presidencia de la República por el PLD. Sin descanso, él no lo hizo, eso no lo hizo él. El traicionó, y mandó una carta llena de veneno también, cuando renunció, y la hizo pública. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de sumarle votos al Partido de la Liberación Dominicana y a su candidato? No, con el fin de dañar, con un objetivo claro. Y hoy sale, sin que nadie le pregunte, a dar explicaciones que no tiene que darla. Pero, ustedes saben que el que traiciona siempre le queda algo ahí. Por más traidor que sea, siempre le queda algo en su conciencia que te dice... Espérate, de alguna manera tú tienes que tratar de arreglar este asunto. Y eso fue lo que él hizo. Él salió a eso. Entonces, cuando tú mismo dices que Abel marcaba un 35 frente a un 37 de Luis Abinader, y en tu carta de renuncia tú le estás diciendo a la gente... Espérate, porque Abel se va a enfrentar con dos leones, con uno que fue tres veces presidente, con otro que fue varias veces candidato, que es presidente de la República, que no es fácil de ganar. Y cuando te propusieron, en una de las reuniones de estrategia, te propusieron asumir una región, tú dijiste que no. Porque tú estabas dedicado a la campaña de Víctor Fadul. Margarita Cedeño de Fernández también se negó. Ni siquiera fue a votar. Yo estoy mintiendo. Yo estoy difamando. Yo estoy hablando de realidades, punto por punto. Entonces, cuando yo digo cosas que otros no se atreven a decir por temor o por lo que sea, por componenda, por lo que usted quiera. Ah, entonces, a Fernando hay que someterlo. ¿Por qué no someten al Comité de Disciplina a ese que traicionó la causa, no sólo del PLD y Abel Martínez, sino de todos los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana? Porque usted abandonó y se sentó por allá. Y no sólo que se sentó por allá a quedarse tranquilo. Usted hizo otras cosas. ¿Que dónde están los votos que debió sacar el PLD a nivel presidencial? Muy cerca. ¿Dónde usted y un grupo hicieron la componenda para que estuvieran hoy? En la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. La primicia que dio ayer aquí Roberto Rosario Márquez. Yo lo sabía. ¿Cuál fue la primicia? Lo de la carta que había enviado Miguel Vargas Maldonado proponiendo que Leonel Fernández fuera candidato de la alianza en primera vuelta. Yo lo sabía. De hecho, yo había conversado con Miguel Vargas Maldonado, pero yo no estaba autorizado a decirlo. Miguel Vargas y yo coincidimos en el aeropuerto de Nueva York en un momento y hablamos mucho sobre eso. Pero yo no, no era yo que tenía que decir eso. Pero ustedes saben cómo se produjo eso. Claro, me van a desmentir porque hay cosas en política que no se pueden decir de manera pública, aunque yo lo diga. ¿Ustedes saben cómo llegó esa conclusión de que se presentara esa oferta? Un candidato único. Sí. No, un candidato único no. Leonel Fernández candidato. Leonel Fernández candidato. Directamente. ¿Ustedes saben cómo llegó eso? ¿Cómo? En una negociación con Francisco Javier, que encabezaba un grupo del PLD, y que tenían esa intención. Está bien. Debieron manifestarlo. Bueno, ¿por qué entonces el rompimiento de Francisco Javier de la candidatura de Abel Martínez? Porque Abel Martínez no aceptó esa propuesta. Porque después de haber caminado tanto, ¿qué era lo que tenía que hacer el jefe de campaña? El jefe de campaña de Abel Martínez tenía que decirle a Abel, sede, Abel, tu candidatura. Oye, tú, el que tú estás vendiendo tu producto, sédela en favor de otro, como se llame. Entonces, Abel tenía que aceptar esa condición. Y si no, Abel estaba actuando como le diera su gana, y hacía lo que le daba la... Ajá. Lo que pasa es que hay cosas en política que no lo van a decir ellos. Los que propician ese tipo de acciones nunca lo van a admitir. Y estaba clara la intención de Francisco Javier García y otro grupo que negociaron, que estaban ahí negociando los votos del PLD para Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Pero no se atreven a irse con Leonel Fernández porque necesitan el protagonismo en todo el PLD. Ah, y ahora se aparecen como angelitos a tratar de justificar cosas que nadie le está preguntando. Pero enrostrándole a los demás la culpa que usted tiene. Porque el que traicionó fue usted. Ah, no, pero... Y con un sarcasmo y un cinismo que se le veía así, que le chorreaba. Con esa facilidad de expresión que tiene. Con esa facilidad de engaño que tiene. Entiende que todo el mundo tiene que aceptar todo lo que dice. Porque es verdad, porque es un gran estratega. Vamos a no quitarle esa parte. Pero esa estrategia la utilizó en contra de su partido, en contra de su candidato, y en contra de los peledeístas fieles y de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana en todos los niveles. Que confiaron en él, comenzando por Abel Martínez. Que confiaron en él como la gran figura que podía impulsar ese triunfo anhelado del Partido de la Liberación Dominicana y de sus candidatos. Y que él les falló a todos. Y que ahora se para, porque tiene aspiraciones presidenciales, sobre el cadáver que él ayudó a asesinar a ese. Ese cadáver que él ayudó a tenerlo ahí tendido. Y hoy quiere alzarse como el gran Salvador. Ah, yo me quite. No, usted no se quitó. Usted evadió sus responsabilidades. Usted desertó. Usted desertó de ese partido que lo hizo gente por demás. Para que estemos claros. Que si usted no hubiera contado con la oriola de ese partido, con toda esa gente del PLD que llegó a quererlo y apoyarlo y que todavía muchos lo quieren y lo apoyan. Pero que hoy ese PLDismo que está ahí militante tiene que saber que usted, Francisco Javier García y Fernández, es un traidor. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!